Muy bien, voy a empezar a explorar nuevamente esta dinámica de podcast un poco más improvisado. Han pasado varias cosas en mi vida que me están trayendo aquí de nuevo al micrófono para hablar de mis pensamientos y reflexiones que han surgido. Cosas que están pasando, sí, que están pasando sobre todo dentro de mi mente, de mi corazón, de mi vida en general y cosas que eso quiero mantener y guardar aquí en esta memoria digital pública porque eso es, es una memoria a la que me gusta de pronto esporádicamente recurrir para dejarme asombrar porque eso es algo que me ha pasado. Hace poco pues mi cuenta de TikTok sigue ahí como, sigue ahí activa, sigue sobreviviendo y pues de pronto cuando accedo allá veo que siguen como sumándose a algunos seguidores y cosas así y siguen como likeando algunos videos. Algo que me ha sorprendido de este hecho es que son los videos que curiosamente son más likeados que a los que les gusta más a las personas o a los que de pronto el algoritmo los sigue favoreciendo porque la gente le sigue dando like. No sé cómo funciona ese tema pero el punto es que un día me puse a ver uno de estos videos que pues sigue ahí likeado y que ya tiene bastante tiempo ahí publicado y eso lo abrí para ver sobre qué estaba hablando porque genuinamente no pues no recuerdo absolutamente todo lo que he dicho en todos los episodios. Tengo que volver a escucharlos para entonces conectar de nuevo con esas ideas y escuché, me escuché literalmente en ese video hablar sobre algo que en este preciso momento no me acuerdo muy bien pero terminé ese minuto de video diciendo wow o sea que chingón que piense así y que a la vez un poco triste que lo haya olvidado o que no esté conectado o sea era como esta doble polaridad o sea sentirme como muy agradecido por haber conectado con esa idea y por saber que eso de cierta forma habita en mí y que justamente estaba cumpliendo el propósito o sea ese video estaba cumpliendo el propósito de todo este proyecto quedarse ahí como una memoria digital como un recordatorio que me dice hey no te olvides de esto que alguna vez hablaste y que para ti era importante escúchalo y revísalo si todavía es actual si todavía es válido para ti o si no y si no pues simplemente déjalo pero en este caso si sigue siendo importante eso que había dicho en ese pequeño clip y me asombró al grado que se lo mandé a mis amigos y les dije qué chingón es como recordar esto y que eso como hasta yo mismo me asombro de las cosas que digo me asombran muchos tiktoks que veo de personas que hablan de cosas inspiradoras no sé de cosas que de pronto me llegan y me gusta mucho conectar como eso de forma mágica con algunas cosas que estás sintiendo y de pronto topas con un video en fin me topé con mi propio video como en este encuentro un poco mágico decir necesitaba escuchar eso y creo que iba en torno a sobre a como no querer tener la razón en algún episodio hablé como eso como eso que no hay que no tiene sentido ir en busca de la razón o que hay mayor riqueza cuando decides desapegarte de ese deseo de querer siempre tener la razón y abrirte genuinamente al aprendizaje que te puede dar cualquier persona cualquier cosa en este planeta ahí es donde se encuentra el crecimiento creo que por ahí iba ese clip y me conectó bastante o sea me hizo un match bastante con lo que estoy viviendo que estoy justamente conectando con esta parte de abrirme a aprender de cualquier persona de cualquier cosa que a simple a simple escucha pues suena como algo muy fácil algo muy muy amigable y tú lo escuchas y dices wow claro o sea eso eso es o sea es como una una verdad algo que todos deberíamos hacer pero que es súper difícil sobre todo cuando te topas con ideas o personas que sabes que no pues que no conectan personas que de pronto te chocan personas que que te parecen como sin sentido como porque está diciendo esto porque esta persona de pronto sigue estancada como en ese pensamiento en fin cosas que hay en personas acciones o circunstancias hechos sociales e incluso en la misma naturaleza puede haber cosas que te contrastan y que te y que te hacen que te incomodan que te molestan y que te hacen pensar como porque existe eso porque porque todavía vivimos este asunto no con el tema de 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 estos casos de de las mujeres que ha sido muy sonado en en las desapariciones de estas mujeres que encuentran a más o sea esos hechos sociales que te causan rabia y que y que hacen a muchas personas tomar iniciativa tomar como acción unas acciones admirables heroicas pero que terminan permeando a gran parte a muchas personas creo yo como con esta sensación de porque existe eso o sea porque estamos en 2022 y y no podemos no pueden las mujeres como salir afuera y caminar de forma segura o sea ser 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 seres humanos como como todos no dignos de de amor y de aprecio y de valor de respeto en fin entonces estos hechos como inevitable de pronto ahí habitan y chocan y cuesta mucho cuesta mucho cuando te confrontas a este tipo de cosas pues disponerte a aprender porque eso porque está está chocando contra tus valores entonces esta idea muy muy amable muy amigable de que si aprende de todo y de todo se puede aprender y en fin cosas así suena bien pero es es muy complicado realmente de 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 abrazar y de asumir solamente piensa en este ejemplo que que acabo de comentar sobre estos casos o acontecimientos de mujeres o sea como que es lo que que es lo que se puede aprender o sea si quieres tomar esa actitud como muy radical lo que 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 aprendo yo de esta situación pues que las cosas generalmente no están difíciles que los medios pueden decir cualquier otra cosa menos la verdad que no sé muchísimas cosas que pueden ser de pronto aprendizajes o cosas que no sean buenos aprendizajes es que tampoco sé cómo decirlo porque justamente a lo que voy es que es complicado entonces integral cualquier o todas las experiencias que vivimos o que habitamos como un aprendizaje ¿no? y sin embargo es algo que que vale la pena explorar o que vale la pena abrirse eso no sé por qué estoy como comentando todo esto yo simplemente prendí el micrófono para sentarme a reflexionar y a compartir un poco de lo que traigo en la cabeza si tengo algo muy puntual que ya había anotado aquí en mi libreta y que quería compartir porque si me detonó algo de reflexión pero bueno de entrada surgió esto que que me encanta y y así como me vas a escuchar hoy ya lo dije así es como funciona mi cerebro de forma ordinaria en un día como sí normal puede ser diario puede ser como cada semana no sé así de pronto me llegan este tipo de reflexiones y paso de un lado a otro y y y yo lo disfruto muchísimo espero que tú también y si no no importa agradezco mucho que que te des el tiempo de escucharme y bueno voy a pasar a comentarte esto que que escribí y que y que me generó como mucha bueno en este momento como este este despertar reflexivo que de pronto me da con simplemente leer una frase y fue prácticamente leer un tweet de una de una chica que decía algo así como creo que esa chica tiene que es como psicóloga o o tiene como un perfil de de psicología el punto es que ella decía como debemos de entender que las personas no tienen depresión sino que pasan o están en un estado depresivo yo leí eso y dije sí sí o sea ahí ok ok me parece una idea potente una idea muy interesante voy a seguirla explorando no y ahí como meditando como escudriñando suena muy mamador todo esto verdad pero bueno como ahí explorando un poco la frase yo termino como resintetizándola o parafraseándola como en la vida no o sea no tenemos cosas nos están pasando cosas y es y esa es la idea principal que 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 quiero desarrollar porque porque me me pareció muy potente y a la vez como muy liberador como cambiar esta perspectiva o sea en estas palabras de tener y que pasen o suceder hay hay como una diferencia abismal que puede cambiarnos la manera en la que enfrentamos o habitamos este planeta no porque tener es decir yo tengo esto en el caso de este tuit que se comentaba yo tengo depresión yo tengo ansiedad yo tengo TDAH déficit de atención yo tengo esta adicción yo tengo no sé o bueno también puede traducirse como yo soy yo soy esto yo yo he dicho mucho en este podcast donde y en redes sociales a veces digo yo soy yo soy introvertido yo soy como callado yo soy como poco sociable como que entre entre este yo soy yo tengo hay una carga de de posesión o sea estas palabras lo que están señalando es como una una posesión no como una aprehensión una fijación siento que estas otras palabras definen a estas primeras no al tener al soy se definen con el con esto de posesión aprehensión y fijación en y voy a tratar de 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 desglosarlo de reflexionarlo un poco más verdad porque sólo piénsalo así cuando yo digo tengo depresión tengo ansiedad soy introvertido soy poco sociable estoy como dejándome dejándome poseer dejándome atrapar aprendiendo me estoy aprendiendo a esas cosas me estoy fijando ahí estoy diciendo eso soy soy mi depresión soy mi ansiedad soy mi introversión esto que tengo como parece habitar a mí como parece permearse parece estar ahí fijo no como algo e irremovible esto es lo que siento que pasa cuando hablamos de esta manera o cuando decimos las cosas justamente de esta manera como yo tengo yo soy no por un lado ahora por el otro lado y es aquí donde está lo poderoso y lo liberador cuando cuando cambias ese tengo ese soy por un suceder o me está pasando creo que las cosas cambian por completo cambia por completo decir soy tengo depresión estoy pasando por un estado depresivo o me está sucediendo la depresión o si estoy si está está pasando está estoy en un estado depresivo estar o sea la palabra aquí es estar el suceder esto implica decir las cosas como en esas categorías implica que tú estás abierto al cambio que tú estás abierto a que eso eso que estás habitando que estás sintiendo que estás experimentando va a pasar es momentáneo es un lapso y ahí es donde encuentro como el poder y la liberación como en este cambio en este juego de palabras respecto de las cosas que que decimos ser o que decimos tener y y para para un ejemplo como mucho más claro de de como a mí esto me sorprendió y me explotó la cabeza fue que si se siente diferente decir yo soy introvertido a a decir yo cuando estoy en estas circunstancias me pasa que soy más introvertido no porque curiosamente y esto ya lo conecto con un libro que acabo de leer que súper te recomiendo que es el poder del pensamiento flexible de walter rizo en general he estado escuchando en vic esta plataforma de audiolibros varios audiolibros de walter rizo que me me parecen brillantes tienen la claridad para explicar temas y apuntalar accionables cosas para hacer concretos en tu vida de forma increíble por eso te recomiendo mucho este autor y en especial en este libro del del poder del pensamiento flexible esto lo lo comento porque ahí justamente como que ay fuck se me fue se me fue se me fue la idea por hacerte comercial de estos libros fuck eh si super me pasa este tipo de cosas voy a volver a ver estaba hablando de suceder que implica un cambio que implica un lapso ah cuando yo estoy diciendo eh soy introvertido y cambio el discurso y digo creo que en este momento me está pasando que soy introvertido ajá hay una diferencia ahí y de lo que a mí me explotó la cabeza justo después de leer este libro es que el autor comienza a a decir que eso que que muchas de las cosas que tú dices tener o que dices ser para saber si son realmente ciertas o genuinamente verdaderas en tu vida tienes que comprobarlas con la realidad o sea si tu realidad genuinamente dice en todas tus experiencias que tienes a lo largo de tu día de tu semana de tu mes de tu año que que te comportas todo el tiempo de forma introvertida pues sí tu realidad si hace un match con tu discurso pero sí y esto pasa en muchísimas personas y esto me pasa a mí y esto fue lo que me generó así una ruptura de de pensamiento dice pero si tu realidad no confirma lo que estás diciendo ser o tener pues es una estupidez mantener eso ¿no? y a lo que voy es eso yo iba o recuerdo que cuando tomaba clases en línea o en fin siempre que estoy con un grupo o algo así y empiezo a conversar con gente incluso uno a uno por alguna extraña razón yo termino diciendo oye es que soy introvertido en fin termino diciendo de forma de la forma menos introvertida que soy introvertido empiezo a decir bla 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 empiezo a hablar 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 y mi realidad este es el punto al que voy y mi realidad y la mayoría el 95% de las personas que me escucha cuando ya estoy compartiendo con grupos es con grupos sobre todo en los lugares que yo digo que soy más introvertido justamente en esos escenarios en los que yo empiezo a compartirme y a decir y hablar y a preguntar el 95% de las veces las personas que me responden que responden a mi participación me dicen cero no eres introvertido o sea no te o sea no te percibo en absoluto así o sea eso no es verdad el 95% de personas en muchas de mis circunstancias me dicen que que no me creen que soy introvertido por justamente la manera en la que hablo incluso tú seguramente al escucharme no solo en este episodio en otros quizás de todos los 69 que hay atrás te hayas dicho este man no es introvertido o sea lo dice y lo dice pero lo que yo logro ver de él es que no es introvertido y aquí justamente es donde entró como mi mi ruptura y donde hizo sentido con esto que estoy diciendo que no tenemos cosas sino que nos pasan cosas y es que es eso o sea yo no soy introvertido todo el tiempo porque mi realidad me pone en evidencia que soy introvertido en este tipo de circunstancias y en este tipo de momentos y tiempos o sea me pasa la introversión esta parte como más retraída como más tímida de pronto en ciertos contextos y circunstancias muy precisas pero no es algo que mantenga la totalidad de mis relaciones y de mi vida en general yo no me muevo ni habito el mundo de esa forma tan tajante mi realidad me da otros datos literalmente me está diciendo que que lo que estoy diciendo de mí no es cierto que lo que estoy diciendo que tengo y que soy no es verdad y entonces aquí conecto mucho con lo que dije en otro podcast que me parece de pronto una estupidez confiar en ti mismo porque justo hablando de esto es eso es como es en este momento donde tengo que de abandonar abandonar esa idea que yo incluso tengo de mí para empezarle a creer a ese 95% de personas que en ese 95% entiendas cientos de personas con las que he compartido a lo largo de mi historia que me han dicho eso y que me lo siguen diciendo curiosamente también recientemente no sé por qué salió en una conversación igual con una persona que me dijo yo 100% creía que tú eras extro extrovertido a mí me sorprende mucho ese comentario porque o me sorprendió ese comentario porque justamente yo estaba muy clavado con esta idea del ser y tener la introversión es que yo soy introvertido como incluso sí obviamente no lo pensé así pero pareciera que es así como como osas decir que yo soy extrovertido cuando soy todo lo contrario pero no o sea es real lo dice porque mi realidad mis acciones y muchas de mi forma de hablar y de estar y de relacionarme con las personas y con el mundo dicen cuentan otra historia de lo que yo estoy diciendo que cuentan a mí entonces por eso se me vuelve se me me parece muy poderoso empezar a decir como te están pasando las cosas y pasa lo mismo con la depresión con la ansiedad con el estrés con estas cosas que de pronto pareciera que nos queremos apropiar o queremos que eso que queremos inconsciente bueno mente como queremos que nos defina o terminamos nosotros definiéndonos con esos con esos adjetivos y como en ese definirnos pues terminamos dejándonos poseer por ese tipo de cosas y a lo que iba es que yo he platicado con personas eso que tienen como esos estados de pronto depresivos o que pueden tender como más a la depresión o a la ansiedad y que incluso pueden estar tomando medicamentos los eso los he escuchado los veo y todo eso pero reflexionándolo desde este punto de vista puede que si clínicamente estén estén diagnosticados con cosas así y si tengan que vivir con esos medicamentos puede que no digo yo tengo como en mis reservas igual cada caso es un caso pero lo que voy es que yo a esas personas a las que lo he escuchado y que incluso toman medicamentos yo no las he visto el 100% de su vida pues en esos estados o sea yo no las he visto eso como poseídas por a estas personas por la depresión o por la ansiedad o cosas así yo he visto como justamente otros datos y quizás me dirás bueno los medicamentos hacen que veas ese otro tipo de personas sí sí probablemente sí pero no sé aquí ya me estoy entrando como en un tema como o me estoy complicando pero lo que voy es que yo logro ver que también ellos pasan ellos no tienen sino que pasan por esos estados depresivos porque así los veo felices y estando disfrutando de la vida y de otro tipo de circunstancias con total naturalidad sí puede que los medicamentos ayuden pero también puede que puede que no porque tal vez no sea algo que realmente tenga sino que algo que le está sucediendo y que se le detonó por otra serie de circunstancias a su alrededor que lo hicieron que le hicieron llegar a esta persona como a ese tipo de situaciones y y para mí cobra muchísimo sentido porque eso en la vida pues muchos de los estados de ánimo que tenemos o muchos de las cosas que estamos viviendo que tú estás viviendo por ejemplo ahorita aquí y ahora en tu realidad pues son cosas que se te detonan por la experiencia que vas teniendo día a día con las personas que te rodean las cosas que te impactan cuando sales o las cosas que ves en internet o sea todo ese cúmulo de cosas te van como como llenando y permeando de la experiencia que terminas sintiendo al final o durante el día por esa razón fue que yo estuve un rato en un detox de en un proceso de desintoxicación de redes sociales principalmente de instagram de tiktok y bueno de facebook tiene años yo no sé quién es a facebook neta pero tiene años que ya no tengo esa aplicación en mi teléfono tiktok ya también tiene un rato un buen rato que no que no tengo la aplicación en mi teléfono yo veo a veces yo he empezado a ver como redes sociales en la computadora porque sea que en la computadora no estoy todo el tiempo con ella entonces es mucho más fácil desprenderme de estar viendo cosas ahí entonces si veo tiktok lo veo en la computadora en mi teléfono ya lo tengo y tomé la decisión de pues eso de desactivar mi cuenta de instagram porque llegué a una reflexión puede parecerte tonta en fin no me importa pero eso de pronto estaba ahí ¿no? swipeando historias de instagram de personas de eso de muchas partes del país de partes del mundo personas que yo sigo obviamente y y no sé como que de la nada llegó a mí este pensamiento de decir güey o sea como ¿de qué te sirve? o para qué es útil o ¿qué necesidad hay de saber que esta persona está en una boda en Mérida? eso o sea ese dato ¿qué le trae a tu mente a tu cerebro a tu alma a tu corazón? absolutamente nada segundo pasa la siguiente historia es como alguien en unos premios en los cabos premios de quién sabe qué tú no sabes pero es en fin güey para eso ¿qué? o sea tener en tu cabeza que alguien está en los premios allá ¿qué? o no sé cualquiera ese tipo de cosas me empezaron a a a mover y a decir güey como ¿por qué estoy dejando que esta información que genuinamente es inútil para mí es inútil saber quién está en una boda sobre todo que si es una persona que realmente no tengo ni puta idea que no la conozco y que no me conoce o sea de qué me sirve que esté en una boda o que ahorita esté en Monterrey o que esté de pronto no sé en Cancún o en Los Ángeles o en Berlín no sé o sea de qué me sirve tener ese dato en mi cabeza en mi corazón en mi mente o sea de absolutamente nada entonces hago un recuento una reflexión examen de conciencia diría San Ignacio de Loyola de ver cómo esto pues afecta o habita de pronto en mí y pues llego a la conclusión de que eso que pues es de pronto como datos o información basura ¿no? en la mayoría de los casos siempre hay como excepciones ¿no? pero en mi caso esas excepciones no eran como tan fuertes como para decir güey me mantengo aquí porque pues sí esas excepciones son tan importantes y son de vida o muerte ¿no? o sea también me doy cuenta de eso que tampoco es de vida o muerte pues ver las historias de tus amigos que de pronto están echando una chela o están disfrutando con su novio o su novia en tal lugar o sea tampoco es de vida o muerte saber ese dato o sea hasta cierto punto sí es inútil saber como ese asunto porque ya o sea tú vas sales y platicas con este amigo o esta amiga y ya te lo cuenta y bueno vives esa misma información con otra energía y en fin o sea lo que voy es eso yo terminé como justo desactivando mi Instagram para alejarme distanciarme un poco desapegarme de esta realidad y conectar un poco conmigo desde ese momento empecé a leer un libro que hace muchos años hace muchos años tan exagerado yo hace algunas semanas quizás meses ya les había recomendado había recomendado ahí en mi cuenta de Instagram un libro que ya ni me acuerdo cómo se llama pero creo que va así como el antídoto contra el positivismo ¿no? una guía o un reflexiones para para no creerte como todo este cuento de la felicidad ¿no? ya no me acuerdo el antídoto contra el positivismo cosas así un libro genial o sea que tenía ahí guardado que tenía ahí mi Kindle y que apenas estoy leyendo y que me senté a leer cuando me encontré sin tener nada que hacer porque de pronto lo que ese que hacer que hace por lo menos en mi caso era como pues quedarte a ver Instagram o TikTok entonces al ya no tener eso pues es como ok ¿qué hago? y al también curiosamente me ha pasado que ya he dejado de ver series así frenéticamente como antes lo hacía como que ahora ya he pasado mis tardes de después de hacer ejercicio y todo eso o sea con la tele apagada y ahora con el celular como desactivado o inservible porque tú quitas las redes sociales de tu teléfono y tu teléfono el 95% pierde su utilidad ya básicamente se resume a Whatsapp y pues Whatsapp tampoco es como uff lo más genial del mundo el punto es que me encontraba con el tiempo entonces empecé a leer y descubrí que el placer que yo tengo a leer algo a leer algo que me interesa algo que me gusta algo que me hace pensar y dije wey ¿por qué no había conectado con esto? está increíble pero bueno ya estoy como de vuelta a Instagram por un tiempo por un hecho y un caso extraordinario yo espero que muy pronto también vuelva a desactivar la cuenta sé que no voy a permanecer ahí por mucho tiempo ahí tienen que suceder cosas yo creo que va a ser relativamente pronto que vuelva a desactivar mi cuenta así que si de pronto estás pendiente de mi vida que ojalá no ¿verdad? y si sí pues qué triste que no te sorprende y cuando vuelva a activar la cuenta pues sepas que ahí va a haber algo que decir o algo que te quiera compartir en fin y para los temas de mi podcast eso tal vez empiece a publicar podcast sin la necesidad de estarlo compartido en mis redes sociales sino que solamente monte los audios y ya porque también ya no me voy a grabar en video sí todo ese desmadre y todo quiero o no o sea sí me mantiene como en otra energía o sea no soy el mismo y tú lo puedes escuchar ahora mismo yo grabando frente a la cámara que yo grabando en este momento solamente frente al micrófono viendo hacia mi ventana árboles y el paisaje que está dentro de mi ventana incluso yo mismo me siento ahorita como más sin confianza un poco más suelto a la hora de reflexionar así es que ya me desapego de la cuestión del video aparte ya no voy a hacer pues clips para tiktoks y todo ese desmadre en fin quien quiera escuchar quien quiera quien haya llegado a este podcast por alguna otra razón pues eso que sea parte de este proceso evolutivo que voy viviendo y eso yo he sido desde el podcast número uno a este podcast número 70 yo he sido una persona como en evolución y cambiando y me encanta esa evolución verlo percibirlo y sentirlo ojalá que tú también lo puedas ver y lo puedas percibir y me puedas acompañar en fin te hago parte como de este proceso que voy teniendo pero bueno después de decir como todo esto ya no sé como como conectarlo con esta idea principal que decía de que no tenemos cosas sino que nos pasan cosas ah porque justamente estaba diciendo que estas circunstancias o estas cosas que terminan rodeándote o permeándote van como adentrándote como a estados de ánimos de pronto depresivos o ansiosos o introvertidos en mi caso de pronto ver como tanta gente que socializa en redes sociales es como se me pronuncia más como como esta introversión y ahorita como que me acuerdo de un meme que no me acuerdo si lo leo ya me lo estoy inventando seguramente si existe verdad y ahorita sale de mi cabeza como este meme de decir a mi me encanta o sea soy esa persona que este que disfruta ver como otras personas se divierten o sea yo me divierto nada más como de ver como otros están como en la fiesta ahora como este boom que hubo en los últimos meses de gente en festivales de conciertos y que sigue ese desmadre de festivales de conciertos ver a gente ahí créeme que cada vez que los veo es como que chingón que lo disfrutes pero wey no me dan absolutamente ni un remoto gramo de ganas de estar ahí créeme que no en cambio lo que ya descubrí es que a mí me encanta estar en shows de stand-up ir a shows de stand-up al día de hoy ya llevo varios y al parecer en este año pues voy a voy a ver a varios de mis comediantes favoritos y es algo que disfruto pero bueno reconectando vamos voy a intentar reconectar un poco en esto entonces eso unido a esta experiencia de dejar redes sociales como justamente incluso vuelvo a conectar con esta parte de de darme cuenta que que no tengo como esas cosas porque al ya no dejarme tanto permear por toda esta carga mediática o por todo este deberían de hacer o deberías de vivir o deberías tener en fin como todo esto que de pronto te hace decir bueno tengo esto soy así x cosa al ya no estar como tan expuesto y sino que un poco cerrar o moldear lo que quiero sentir o como quiero abrirme o como quiero habitar mi vida en esa medida pues estoy como soltando justo estos estos este este tengo y este soy porque me he encontrado como más dispuesto más libre a la hora de compartir más libre a la hora de de interactuar más como sereno incluso a tomar experiencias que que tal vez no hacía o o que estoy eso justamente explorando o sea explorando nuevas formas que que no me había dado el tiempo de experimentar porque de pronto podía estar muy clavado con estas ideas como como de que tengo esto soy así y ya no y bueno tengo que aprender a ser así entonces en el mundo no sino que justo me he topado con algo distinto y esto distinto es a mí me parece nuevo pero a la gente pues bueno la la realidad me está diciendo que eso no es nuevo sino que eso ya habitaba en mí sino para mí empieza a ser nuevo porque estoy conectando con esas cosas como auténticas entonces estoy cada vez un poco más abandonando esta idea de tengo soy introvertido hablo mucho de esa palabra porque ahorita es la que tengo en la cabeza y es como una con la que pues me relaciono es un ejemplo claro hay muchos seguramente mientras lo digo tal vez tú pienses en algo que tú incluso piénsalo piensa en algo que tú cuando conoces a alguien o cuando estás eso como platicando con personas o con un grupo terminas diciendo es que yo soy así no es que yo soy enojón es que es que yo soy muy ansioso es que yo quiero que las cosas se hagan como yo quiero no es que yo yo quiero yo tengo es que ay es que yo tengo ansiedad porque me da mucha angustia es que yo no sé vivir no sé tanto desmadre que estás diciéndote ahí como constantemente yo tengo yo soy bla 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 sí son cosas que yo no quiero invalidar de tu vida son cosas que se sienten ¿no? con cosas que habitamos pero una cosa es como dejarte sentir todo eso y otra cosa es dejar que eso sea poder de ti y ahí está como esa diferencia como brutal porque eso dejamos en el tener y en el ser como que las cosas se fijen en nosotros pero cuando nos abrimos a estas palabras de suceder o estar pues dejamos dejamos sentir las cosas pero abrimos la puerta a que las cosas también sean diferentes o sea conclusión no nos clavamos con ese cuento que incluso nosotros nos estamos diciendo sino que dejamos como esa puerta abierta de decir ok en este momento he pasado una semana de de LV y y eso y pues es que es normal que me sienta deprimido que siente que la vida ahorita no tiene sentido que me quiera morir y que curiosamente paradójicamente todos los memes que me aparecen son de güeyes que no quieren ir a trabajar o de estos gatitos que dicen ya tengo cinco minutos en mi trabajo y ya tengo ganas de irme no sé mamadas así como que te empiezas a se empieza como de pronto a conectar y acumular y pues güey sí estás pasando por ese estado deprimido pero seguramente no vas a estar ahí y y no estás ahí y conectando con este libro tu realidad güey pone en evidencia que obviamente no en todos los casos no quiero generalizar cada caso es un caso y seguramente historias y excepciones pero seguramente tu realidad te dice o te ha demostrado o tienes ahí como hechos datos que dicen que nunca has estado en los años que llevas viviendo todo el tiempo ahí que también has estado viviendo momentos felices momentos de dicha momentos de agradecimiento y esos momentos de agradecimiento que no logras ver obviamente por estar en estado depresivo ansioso bla bla lo que quieras pues validan el hecho de que tú no tienes eso sino que te está pasando en ese momento eso entonces y y en ese apropiarse del estar pasando dejas que las cosas vivan pero cuando eres consciente de esto creo yo pues te empiezas a abrir a la novedad y surgen frases como ok güey esto va a pasar o sea se siente de la verga estar como experimentando todo esto ¿no? pero tener como este vestigio de decir ok en este momento estoy viviendo esto y y va a pasar ¿no? y bueno todo esto como digamos lo estoy comentando como en en categorías negativas ¿no? en una categoría eso como 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 diciéndote cosas malas o cosas como negativas eso como la depresión o la ansiedad bla 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 pero a lo que voy es que esto se puede traducir en cosas positivas a veces también vamos por ahí diciendo es que yo soy la persona más feliz del mundo no sé qué persona estúpida pueda decir eso de sí mismo pero tal vez hay alguien allá afuera que que lo diga de sí o incluso me cuesta trabajo pensar en como frases positivas que también tienen mucho que ver con esto de 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 soy de tener ¿no? es que yo tengo mucha energía güey no es cierto o sea si tuvieras mucha energía no durmieras o sea es dormir es un estado de muerte güey donde suprimes toda tu energía entonces no es o sea tajantemente tajantemente no eres no tienes mucha energía ¿no? tienes este horario y este preciso número de horas de energía ¿no? entonces sé que puede sonar muy real y joder pero güey o sea cuando quieres poner en evidencia algo o sea las cosas se tienen que ver como de forma muy cruda así decir güey no o sea y hacerlo así es como señalar que la realidad no es eso que estás justamente diciéndote constantemente que es o que tienes alguien que pueda decir es que yo soy muy tranquilo ¿no? güey si no comes te pones irritable y ya dejaste de ser tranquilo ¿no? alguien que dices que yo tengo no sé incluso como estas personas que pueden decir es que yo soy muy cariñoso yo tengo como mucho mucho este sentimiento como de entrega o yo soy muy servicial o yo tengo no sé cosas bonitas o favorables o cosas positivas incluso en esas categorías tampoco está cool como mantenerse fijarse y dejarse poseer de todo eso porque incluso eso vayamos a un ejemplo como muy simple que tiene mucho que ver con este libro que te comenté que no me acuerdo del título pero es eso yo soy feliz ¿no? yo soy una persona feliz yo soy una persona alegre yo tengo felicidad ¿no? en ese simple ejemplo como es es ok está chido experimentar eso sin duda todos queremos y gozamos esas experiencias pero querer dejarte poseer por la felicidad o por la alegría que o pretender eso dejar fijarte mejor dicho ahí en la felicidad y en el contentamiento y casi casi obligarte a huevo a estar feliz a estar contento te lleva justamente a renunciar a las otras cosas que también son humanas que también son necesarias como es wey la tristeza o sea sé que eres una persona feliz sé que sabe disfrutar de las cosas sé que eres una persona agradecida qué chingón qué chingón que lo puedas vivir y que seas muy activo en eso wey pero no te claves no te fijes ahí o sea tú no tienes y tú no eres eso porque también esta otra parte gris oscura que no está tan chida en tu persona también es parte de ti también es válida también es humano también es es real también es auténtico también merece y merece valor merece aprecio merece respeto sé que no sé que no nos gusta pero pero merece esa parte dentro de tu vida y no dejarla suprimir en ese sentido pues también estás pasando por momentos de felicidad la felicidad siempre es un estar pasando en general todas las emociones todas las sensaciones y experiencias en este mundo en este planeta si lo quieres ver son cosas que nos están sucediendo a mí justamente en este momento me está sucediendo que curiosamente me estoy sintiendo bien al practicarte esto y de pronto se puede escuchar ¿no? muy fluido muy entusiasta me estoy en este momento sintiendo muy cómodo platicando esto filosofando aventando al aire como me gusta este tipo de ideas me estoy sintiendo esto y yo no digo y yo no voy con la bandera allá afuera diciendo yo tengo esto es que yo yo soy así güey yo me paro frente al micrófono y ponme el tema que sea y yo empiezo a hablar de ese asunto no o sea yo no voy con esa bandera uno porque yo lo reconozco pero bueno muchas personas podrían ir con con esa bandera pero no o sea me está pasando como este momento de contento de tranquilidad de 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 emoción para poder hacer esto me está pasando voy a terminar voy a apagar la grabadora y voy a bajar a cenar voy a bajar a pasear a los perros y y ya y ya y voy a estar en un estado diferente eso no 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 voy a estar como poseído por toda esta esta efusión que en este momento siento no y así pasa como con muchas cosas en síntesis es como a lo que yo llego después de tanto desmadre aquí como pensativo meditativo es que eso que está más chingón eh abrazar esta idea de que las cosas te suceden en lugar de que las cosas tienen tanto del lado positivo como del lado negativo ya trate eh de explicar como de 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 este lado positivo o sea sí está está chingón sino está chingón vivir como feliz pero pues también está cool abrazar esos momentos grises y de tristeza y de pues frustración ¿no? porque son parte de la vida y merecen su valor entonces creo que es mucho más enriquecido ir por la vida viviendo eh conscientes de que las cosas te pasan eh en lugar de que las cosas las tienes porque por el lado negativo vivir pensar que las cosas están pasando solamente suceden y pueden cambiar pues te ayuda a digamos a enfrentar un poco con mayor eh valor con menor como terror con eso con menor terror con menor miedo con menor de pronto angustia eh eso 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 culero que estás viviendo porque dices sí ok en este momento estoy así se siente culero pero voy a voy a seguir voy a voy a avanzar no voy a dar un paso voy a platicarlo me lo voy a guardar no sé lo voy a habitar lo voy a experimentar sí pero con la conciencia de que me está pasando ahorita esto va a suceder y se puede cambiar algo alguien yo lo puedo cambiar va a pasar no desde el lado negativo como es muy favorable abrazar esta postura de que las cosas te suceden por esto que te comento no y del lado como positivo pues te ayuda como a a tener cierto realismo y cierta como como cierta yo creo que la palabra es como resiliencia no o sea puedes que puedes eso abrazar tus momentos de felicidad y eso creo que es esto también o sea te permites al hecho de de reconocer que esto va a pasar te permites disfrutar eso que pasa o sea tú estás viviendo un momento increíble con tus amigos con tu familia con tu pareja con quien quieras donde quieras estás pasando un momento increíble y bajo esta consciencia de que esto también va a pasar este estado pues dices güey que chingón lo voy a disfrutar estoy disfrutándolo al máximo y no terminas este momento diciendo güey verga quisiera volverlo a vivir porque se terminó porque eso pasa de pronto cuando no cuando decides no abrazar como estas cosas esta esta digamos así filosofía de que las cosas suceden o se mueven eso terminas por quererte fijar en esas cosas que yo quiero tener o que yo quiero ser y en esa fijación pues encuentras frustración y decepción poca dicha poca gratitud sería todo lo contrario si abrazas como este este movimiento este suceder o decir que chingón estoy viviendo esto lo disfruté incluso ya pasó ya terminó esa peda que estuvo increíble en la que bailaste perreaste al piso algo que a mí me pasa y que me me pasó y que yo recuerdo con mucha gratitud pero no estoy así como güey quisiera volver a ese momento quisiera repetirlo tal cual no güey es como güey que chingón que increíble noche lo disfruté con ustedes amigos me la pasé increíble y ya pero no me quedo fijado ahí yo entré a ese momento con la intención de disfrutar lo disfruté al máximo y ya terminó la noche listo y ya estoy como viviendo ahora sí habitando lo que sigue en la vida pasó fui a un show de comedia que llevaba mucho tiempo compré los boletos con mucha anticipación fui viví el show ahorita ya pasó ese show ya tiene días que pasó y pues yo no estoy clavando clavado de que güey que chingón estuvo ni tampoco estoy ahí como diciendo o sea como no estoy fijado ahí viví el momento lo disfruté la pasé muy increíble y ya y sigo sigo adelante porque me sucedió me sucedió ese aspecto ahorita me está sucediendo otro tipo de cosa y eso me la dejo sentir la dejo evitar y ya sabiendo que eso que mi realidad comprueba de que mi realidad comprueba que las cosas no permanecen o no van a permanecer tal cual como parecen habitar en mi cabeza en fin es increíble que llevo 45 minutos hablando este es el la comprobación más grande de como la cámara me si me afecta o sea si me afecta y de pronto un poco son muchos factores justamente a ver justamente si en esta idea de no fijarme y decir ah wey es que la cámara no 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 a ver un factor si es un poco la cámara pero otro factor son mi estado de ánimo y como como me encuentro en las en las semanas y en los días pasados o sea ya tiene mucho no me acuerdo cuando fue el último la fecha de publicación del último podcast pero sé que es bastante creo que es más de un mes y pues durante ese tiempo no me he sentido como conectado con esta energía de decir wey quiero sentarme a esto a reflexionar en voz alta y a grabarlo y a compartirlo o sea no he conectado me estaba sucediendo otro tipo de cosas pero ve eso duró un mes un mes y cacho me sucedió eso durante ese tiempo hoy estoy de nuevo aquí conectando con esta otra sintonía que me encanta que me gusta que que me llena de vida y que agradezco no sé si escuches hay de pronto cosas de pronto son mis perros pero bueno siempre hay ruidos ahí un lapsus distractor el punto es eso o sea que volví a conectar con esto con esto que para mí es muy grato y que sin duda me va a dar mucho gusto escucharlo en el futuro mi yo del futuro va a estar muy agradecido de escuchar esto y y lo creo porque yo ahora mismo estoy muy agradecido de poder compartírtelo y de poder hacerlo con la libertad y con la energía que siento que lo hice y que seguramente tú tú logras percibir y si no pues x anyway nada o sea podcast que yo he escrito no han durado el tiempo que ha durado esto entonces es eso es como un este es justamente un hecho un hecho que se convierte en realidad un hecho de mi realidad que me dice güey tú puedes hacer esto sin sin siempre la necesidad de tener un guión porque justamente también estaba clavando güey tú sabes escribir bien tú tienes que hacerlo como escribir incluso en el podcast pasado dije algo algo al estilo güey como cultiva la cuestión de la escritura y no la andes haciendo la mamada con la improvisación hoy como vengo un poco como a refutar o a contratar esta idea y este podcast es ese ejercicio de prueba y error prueba y error en algunas cosas y hoy mi realidad me comprueba que puedo de pronto fluir de forma improvisada con ciertos temas y que y eso y que puede incluso durar muchísimo más el objetivo tampoco es que dure mil horas el objetivo no es tenerte aquí solamente escuchándome a lo pendejo si es el objetivo es tener poner allá afuera como unos insights unas reflexiones que el día que yo que tú que quien sea escuche esto pues pues le dé algo que pensar yo comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor listo si de pronto dentro de ese compartir aviento mucha paja o mucha pendejada pues eso ya no es mi culpa o o sí porque bueno también es parte de mi ser es algo es algo inevitable es algo que también me sucede no es algo que tenga también me sucede de pronto otras veces y hay otros podcasts súper serios en los que me clavo a decir palabra por palabra que escribí que son como a mi parecer mucha o sea todo el episodio de inicio de fin es una joya algunos episodios están construidos fueron construidos así me sucedió construirlos así pero hoy y en otros tal vez futuros no lo sé pues tal vez ya no tengan de pronto ese rigor pero sigan teniendo esta intención justo de compartir aprendizajes para pensar y vivir mejor así es que nada me siento muy agradecido primero de poder compartir todo esto con esta libertad con esta emoción con esta con esta energía que tengo en este momento me siento muy agradecido de eso la verdad muy agradecido de que si llegaste hasta aquí neta que chingón o sea me gustaría poder tener una forma genuina de poder agradecerte que tú hayas llegado hasta este minuto realmente a escuchar esto me tiene muy feliz si puedes si quieres hacérmelo saber que llegaste a este minuto pues estaría encantado de leerte y de conocer quien eres porque si yo sé que no soy el podcast que digno de de escucharse de inicio a fin de pronto para todos verdad para todo el mundo en fin tampoco es mi objetivo pero bueno te agradezco mucho que hayas llegado este minuto te deseo una buena vida no perdamos tiempo y mientras tanto sigamos aprendiendo que tal soy José Carlos y esto es aprendiz el podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor este es un espacio para personas curiosas interesantes y anormales que encuentran placer en la incomodidad la crítica el asombro y sobre todo el aprendizaje que hay en el infinito conocimiento almacenado en este planeta espero que en este podcast pienses cuestiones y si es posible cambies algo para ser un mejor ser humano porque eso hace un eterno aprendiz aprendiz ¡Gracias!